¿Tienes uño? Si quieres la última y nos vamos a dormir Vamos a ganar esta rapida y fuga, la verdad Esta partida y fuga Bueno, ahorita la saco, la verdad Marino juega como tú, güey Así bien loco, la verdad I am house, dice el silent Que valió un burger Uy VAMONOS Bien No tengo nada Tienen la chance para ir por el líder Nacieron de su lado Excelente Ahí viene Feno Se puede dar algo, Feno Sí, estoy bien, güey A ver, entre por el seguridad Continúe Ese Ferrando, saca las Persopay Ya es mi última partida, discúlpame mi querido Fer Mañana tengo unos pendientes que hacer Pero si quieres mañana los sacamos, güey Sin falta, güey Bien Me invito a esas pompas Ataquen Música 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 M Hashol Música 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 Miscos Un poquito cansado, pero ya mañana es 50, vamos a las pilas, pero mañana seguro, a las 10 y media más o menos. ¡No me llevaré a eso! ¡Muerda! ¡TOMBA! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Atrue! ¿Cómo dijiste, güey? Ajá, ¿por qué? Sí, tiene un tiro en Legacy. Aparte. Sí, mon, güey. Efectivamente. ¡A la verga, güey! Se están robando chido ahí atrás. ¡Una larva menos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ah! ¡Las tengo! ¡Una larva menos! O la serie de drag no entiende que se la rie la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es el desnogarlo al bato! ¡Esta puta ronda duró bastante! ¡Entiendes! ¡2,32! ¡No! No, es que... De un tiro me... Me tiran nada más en Legacy, güey. ¡Está muy fuerte! ¡Bien! ¡A la verga, güey! ¡No, papi! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Buena tinta, cabrón! Se la rifaron, no se lo pegó. A ver... Tengo que agarrar el David. ¡Uh! ¡Pum, puto! ¿Cómo crees que le voy a pegar este partido? ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a quedar aquí con este men, porque... Me van a revivir aquí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí, ya voy voy a... ¡Hola! ¡Viva! ¡Ya me cargó el paquete! ¡Viva! ¡Buenísima esa kill, eh! ¡Bien! ¡Bien está con ustedes, güey! ¡Están buenas manos, cu...! ¡Ahí está! ¡Bien está con ustedes, güey! ¿Cómo que va a morir? ¡No, mire! ¡No, mire! ¡A la verga, güey! ¡Tengo que buscarlos todavía! ¡Magnoloco se está moviendo ya, güey! Lleva mucho tiempo sin jugar ese men... ...y se la está rifando, güey. ¡El Magnoloco! ¡No! ¡Espera! ¡Aún no terminamos! Ya terminaron con dos, falta uno. ¡No! ¡Ahí estoy bien! ¡Uy, no me digas eso! ¡No tengo nada! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Cabajamos con el mortero, hombre! ¡No! ¡Excelente! ¡30 puntos! ¡Bien! ¡Bien! Lalo se suscribió en Precompra y muchas gracias, Lalo, te agradezco mucho. Ojalá esté más seguido aquí con nosotros, para que veas todo. Lalo se suscrito en Precompra y muchas gracias, Lalo. ¡No tengo nada! ¿Lo hacemos? Ok, cierro. No, te cruzo, cierro. Tengo el primero. Tengo el primero. Están todos con el líder. Tengo el segundo. Tengo el segundo. Tengo el segundo. Tengo el segundo. Eso tiene que doler. Vamos a juntar. Agárralo. Tienes a dos ahí. Tengo el segundo. Tengo el segundo. Tengo el segundo. Tengo el segundo. Excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buena, wey! ¡Fuca!